Foto, A.P. Thalía es una de las mujeres del espectáculo más queridas, ya que el público latino la vio crecer desde muy pequeña a través de la pantalla chica. A ello se le suma su talento al momento de subirse al escenario para mostrar su capacidad vocal, lo que la ha convertido en una de las cantautoras más reconocidas a nivel mundial. En la actualidad se encuentra más activa que nunca, pues recientemente lanzó su nuevo sencillo en colaboración con Nati Natasha llamado No Me Acuerdo, el cual ha sido todo un éxito. La esposa de Tommy Motola ha dado cuenta de cada uno de los detalles acerca de su última colaboración musical pero sin dejar de lado su vida personal, recientemente, la intérprete de Amor a la mexicana, compartió una sexy fotografía que ha enloquecido a las redes sociales pues de acuerdo a los comentarios de sus fans, la cantante luce más juvenil y fresca que nunca. Ella posa sentada plácidamente en lo que parece ser una terraza y lleva puesto un cómodo mini vestido el cual deja al descubierto sus torneadas piernas. Evidentemente, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar quienes señalan que luce más espectacular que nunca, que hermosa eres Thalía, me encantan tus piernas, luce súper joven, me encantas, hermosas piernas, le escribieron. Aquí la sexy fotografía de Thalía, la cantante ha demostrado que la edad no significa nada cuando se trata de conservar la figura, pues a sus 46 años Thalía conserva una silueta estilizada y un aspecto juvenil, no lo crees. Thalía foto piernas Instagram nuevo sencillo no me acuerdo Nati Natasa colaboración éxito musical.